Tengo una deuda contigo Todo tu amor, te confundiste en mi vida y he roto tu corazón Perdón, mi vida, perdón, si me alejo de tu lado Sé que estoy enamorado, pero no es mío el corazón No maldigas mi partida, te lo pido por favor A mí me abate el dolor y a ti te sangra la herida A mí me abate el dolor y a ti te sangra la herida Me brindaste tus caricias, me brindaste todo tu amor Te confundiste en mi vida y he roto tu corazón Perdón, mi vida, perdón, si me alejo de tu lado Sé que estoy enamorado, pero no es mío el corazón No maldigas mi partida, te lo pido por favor A mí me abate el dolor y a ti te sangra la herida A mí me abate el dolor y a ti te sangra la herida La herida A mí me abate el dolor y a ti te sangra la herida